Esto es tan divertido. Mirar cómo luchan por su vida a pesar de saber el resultado final. ¡Qué divertido! Hermana, ¿qué te han hecho? ¡No, esto no puede ser! ¡Todo esto es tu culpa! Solo pensaré en destruirla a partir de ahora. Mira, esto no estaba dentro de los planes. Ella no es culpable, pero tampoco inocente. Deja de defenderla. Esto es tan divertido. Mirar cómo luchan por su vida. A pesar de saber el resultado final. Esto es tan divertido. Mirar cómo luchan por su vida. Esto es tan divertido. Mirar cómo luchan por su vida. Esto es tan divertido. Mirar cómo luchan por su vida.